Aquel camino de tanto sufrimiento, aquel camino que el mundo me pasó y transformado en aquel feliz momento cuando mi Cristo a mi me resaltó y transformado en aquel feliz momento cuando mi Cristo al cielo me da amor No cambia, Cristo no cambia, por los siglos permanece igual Él no cambia, Cristo no cambia, por los siglos permanece igual Y siento en mi alma corrientes de vida de gracia y empiezo a llorar Yo soy de ti, no me dejes caer en el mar Si solo estoy, no me siento capaz de luchar Ayúdame, que es tu viento, temblando de frío La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redimolvió La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redimolvió Música Música No temo a la muerte, pues Cristo la venció Cuando de la tumba Él se levantó Música Y por su victoria también yo me ofenderé No me queda duda por el menos esperable Música En el levantamiento yo me levantaré Para estar rico y salvador Y oiré con Cristo a la gloria Por toda la eternidad Por toda la eternidad Música Cuando se menciona ese nombre Las venas son reventadas Cuando se menciona ese nombre Las venas son reventadas Cuando se menciona ese nombre El nombre de Jesús El nombre de Jesús El nombre de Jesús Sabe Si yo le pregunto a usted Si sabe como me llamo yo Le aseguro que la mayoría no sabe Pero le voy a decir algo Miren lo que sucede Hermano Jesús ¿Usted sabe como me llamo yo? ¿Cómo me llamo? Julio Y no pasó nada ¿Por qué no pasó nada? ¿Usted sabe como se llama el pastor? Menciona el nombre No pasó nada Pero hay un nombre Imagínese que saldrase el diablo Está en esa esquina Ahí observando a quien le voy a distraer Pero si usted menciona el nombre Pero si usted menciona el nombre Que es sobre todo el nombre Los demonios no hay por donde salir ¿Alguien quiere decirme como se llama el pastor? ¿Usted sabe como se llama el pastor? ¿Usted sabe como se llama el pastor? ¿Usted sabe como se llama el pastor? Le doy Y ya va a caer A Shun A Shun Abre las puertas del cielo A Shun A Shun A Shun Abre las puertas del cielo A llover A llover Abre las puertas del cielo A llover Abre las puertas del cielo A llover 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 Los brazos que tengo atrás de este olor, y no miran atrás, seguir en tu caminar de este olor. Seguir, aleluya, aleluya, y no miran atrás, seguir en tu caminar de este olor. Aleluya, 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 y no miran atrás, seguir en tu caminar de este olor.